Miedo no anda en burro Desde continuar te recuerdo dale me gusta a este video para que esta información llegue a más personas y se enteren de la realidad Marcelo supuestamente dice que en México todo está bien, incluso el propio López Obrador dijo que México para él es más seguro que los Estados Unidos Hoy Marcelo Obrador asistió al congreso y llegó en una camioneta con un blindaje impresionante Con un muy alto nivel de blindaje pero se supone que México es más seguro que los Estados Unidos Aquí vamos a ver este video de la gran periodista Laura Bienvenidos al canciller Imagínense que tan seguro se sienten los propios del gobierno de la cuarta deformación Que tienen que traer este tipo de blindajes en sus carros No que el pueblo los cuida, no que hoy en México hay paz y bienestar No que en México ya no hay violencia, no que en México hoy estamos mejor que antes No señores, ni ellos mismos se lo creen La realidad está a la vista Increíble Bueno y usted que opina, déjanos tu comentario aquí abajo Ya sabes dale me gusta, compártelo y suscríbete Viva la libertad, hasta la próxima